La voz se engaña, sé que me ponen los cuerdos, con tu batería a ver si quieres disfrutar. Dijas que no me entero, que te tuyo un puerrero, y el verdadero de poder, me vas a afuera. No se sin tener chumero, un dicho que estás con él, su capa de dar un cuero, su grande y su pobre tener. Y de años, de nacer el arca de historia, vuelve, para llevarse a mi novia, y es mío que te he hecho yo. No importa, lo que yo ni la voy a mirar, tú es mío que te he hecho yo. Te dejará por ahí, si no te he hecho un momentito, y volverás a mí. Te dejará por ahí, si no te he hecho un momentito, y volverás a mi novia, 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 y volverás a mi novia. Te dejará por ahí, si no te he hecho un momentito, y volverás a mi novia, 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 y volverás a mi novia. Te dejará por ahí, si no te he hecho un momentito, y volverás a mi novia, y volverás a mi novia, y volverás a mi novia, y volverás a mi novia. Te dejará por ahí, si no te he hecho un momentito, y volverás a mi novia, y volverás a mi novia.